Continuamos con Campo Activo, seguimos a través del trabajo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, poniendo la mirada en lo que es la actualidad del sector productivo aquí en el Centro Nacional. Momento ahora de tomar la agenda de actividades. En la semana entre el 13 de noviembre y el 20 de noviembre vamos a tener las jornadas integradas de investigación, extensión y enseñanza de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en donde tenemos las presentaciones de trabajos de distintas áreas de nuestros colegas y además va a ocurrir, va a iniciar el 13 de noviembre, la segunda edición de MATE, el hackathon que ya tuvimos mucho éxito el año pasado y que queremos repetir. Todo va a ser con una transversalidad de las ACTEC como eje conductor. En esta oportunidad las jornadas van a ocurrir, como dije, el 20 de noviembre y el 20 de noviembre también se va a dar a conocer el premio del ganador del hackathon. El día 20, en donde van a transcurrir las jornadas integradas de investigación, extensión y enseñanza, contaremos con la participación de organismos públicos, empresas y también las disertaciones de colegas de nuestra institución que estén realizando investigaciones o actividades de vinculación y transferencia en donde hagan uso de tecnología aplicada a resolver problemas del agro. Pensemos que las nuevas tecnologías tienen un impacto en lo económico, pero también en hacer prácticas más limpias, más sustentables. Hoy la agronomía está absolutamente enmarcada en lo que es el cuidado del medio ambiente. Entonces la facultad no es ajena a eso y necesitamos articular lo que producimos acá, lo que es la generación de nuevos profesionales, generación de conocimiento, pero articularlo con las necesidades que tiene el medio privado y la demanda o exigencias que está haciendo el medio público. El 13 de noviembre es el G-Day, el Día de los Sistemas de Información Geográfica y en ese día, además de tener algún tipo de conferencia vinculada con el tema, se van a presentar los problemas o desafíos, como se los llama en los hackatones, y se van a armar los grupos de todos los inscriptos. Estos grupos, entre 5 o 6 personas, ya tendrán bien las pautas, van a tener un número de días hasta el 18 de noviembre a la noche para presentar, del desafío que eligieron, la solución que proponen. Para lo cual van a presentar un video, subir a una plataforma que se les indicará, con una matriz tipo Canvas también para complementar la información. Durante el día 19 se hace la evaluación y el 20, junto con la jornada, se va a hacer la presentación del ganador. Bien, la idea es que puedan participar todos los estudiantes de la comunidad universitaria, los esperamos a todos, de todas las ramas, no está restringido a las ciencias agropecuarias, y en cuanto a las jornadas, está abierta toda la comunidad, es decir, todo el que quiera participar, que quiera venir a ver, tanto las presentaciones orales como los pósters, es bienvenido, y va a ocurrir en el pabellón de los reformistas, acá en Ciudad Universitaria. El evento va a ser una semana de Aztec, del 13 al 20 de noviembre. El 13 es el día donde se reúnen todos los participantes de Jacatón, acá en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y el día 20 es el día de las jornadas integradas, y ahí nos reunimos desde las 8 y media de la mañana, en el pabellón de los reformistas, en Ciudad Universitaria. Toda la información la van a poder obtener a partir de la página de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. ¡Gracias!